Antes de ir al tema de la reunión que hay en la Ciudad de México, el Foro sobre Corrupción, vamos a lanzar aquí en León a mi compañero Alejandro Sandoval, porque, bueno, en una serie de eventos, la violencia en León sigue manifestando, las ejecuciones continúan y además en San Francisco del Rincón, también un caso bastante preocupante, bastante escandaloso por cómo ocurrieron los hechos. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro, como siempre, te saludo con mucho gusto. Igualmente, Alejandro, gracias. Gracias, no por los temas que vamos a abordar, que son preocupantes, sino por el gusto de saber que estás echándole aquí muchas ganas. Gracias, Arnoldo. Fíjate que, bueno, el día de ayer empezó, bueno, no empezó, sino continuó la violencia, los hechos de sangre aquí en la ciudad, y empieza más o menos por ahí de la una de la tarde, en la colonia Lomas del Mirador, donde dos personas son agredidas por arma de fuego, y uno de ellos es repartidor de pizzas, la otra persona la ubican como desempleada de momento, pero estas dos personas fueron agredidas. ¿Un hombre y una mujer? No, fueron, los dos son hombres. Dos hombres. Y uno de ellos está grave, las lesiones que presenta son de las que son clasificadas, como las que ponen en peligro la vida, y esto ocurre, como te digo, más o menos, bueno, nosotros nos enteramos poquito después de las dos de la tarde, y una hora después se registra otro ataque, Arnoldo, contra el conductor de un auto Jetta color rojo, esta persona se dedicaba a la compraventa de autos, ya fue identificada por sus familiares, y bueno, aquí se dice que hombres armados en un automóvil color gris de Berta, de la Nissan, lo agredieron, le dispararon en al menos seis ocasiones, y pues esto ocurre... Conduciendo él su auto, ¿no? ¿Perdón? ¿Él iba conduciendo su auto cuando lo atacan? Sí, él iba conduciendo sobre el boulevard Vicente Valtierra, como si fuera hacia Duarte, pasa el boulevard Morelos, y adelantito de este cruce de Morelos y Valtierra sobre Valtierra, hay un conjunto de naves industriales y de negocios, y a esa altura fue donde ocurre la agresión, y pues la persona es privada de la vida en este ataque directo, y bueno, esta situación ocurre el día de ayer. Y el día de hoy, Arnoldo, también ocurre un hecho muy desagradable aquí en la ciudad de León, donde una mujer pierde la vida en su propio hogar, esto es en la colonia Piletas, esta mujer identificada como María Teresa es privada de la vida con un arma blanca, las autoridades pues hicieron presencia en el lugar, y bueno, se está comenzando una carpeta de investigación para esclarecer estos hechos. O sea, al interior de su domicilio, el ataque que ocurre al interior de su domicilio, ¿en la noche amanece muerta? No, en la mañana, esta mañana cuando se reportaron estos hechos, en la calle Jorullo, esto ahí como te digo en Pileta, y tenemos entendido que la policía habló con el esposo de esta mujer, quien es el que hace el reporte a las autoridades, y él dice que su esposa, quien se dedicaba a la venta de ropa, tenía problemas con un sujeto apodado, el loco o el loquillo, y que él, bueno, se presumía que podría haber sido agredida por él. Esto ocurre en León, el día de hoy, en la mañana, y también hoy en la mañana, Arnoldo, en el rincón, se registra el asesinato de un hombre, hay un video que se ha difundido, donde se aparece el momento en que esta persona es privada de la vida a golpes, el video está un poco retirado, es decir, la imagen es lejana, no obstante, se alcanzan a ver los golpes que recibe esta persona, primero de cuatro personas, cuatro agresores, y un quinto que se suma casi al final del video, y son puntapiés, son golpes los que recibe esta persona. Este no es un tema de crimen organizado, este es un tema de un pleito entre sujetos, ciudadanos comunes y corrientes, pareciera, ¿no? Así es. O de pandillas. Sí, porque si vemos el patrón de los hechos delictivos ligados con delincuencia organizada, pues son ejecuciones, ¿no?, con armas de fuego, y en esta ocasión pues son golpes, al parecer, todavía no está confirmado por las autoridades, pero al parecer se empleó un arma blanca en este ataque, cuando en el momento en donde lo tienen en el suelo, se presumirá que alguno de estos agresores también lo hiriera con un arma blanca, eso está por, pues... ¿No se tiene identificado a la víctima o a los agresores? No, aún no, ni a la víctima ni a los agresores. ¿Y esto ocurre a qué horas de la madrugada? Esto ocurrió antes de que saliera el sol, todavía las imágenes se ve ahí oscuras, pero fue más o menos entre 5 y 6 de la mañana, cuando se da esta agresión, y hoy en la mañana encuentran muerto a este joven, es un hombre joven, y bueno, presenta múltiples lesiones, pues fue una agresión muy fuerte. ¿Tampoco está identificado, Alejandro? No, no está identificado, nosotros todavía no tenemos el reporte de la autoridad, que esta persona ya... Vamos a ver qué origina esta clase de violencia, que no obedece a un cártel, no obedece a unos sicarios, es otro tipo de violencia la que estamos viendo. Alejandro, gracias por el reporte. Buenas tardes, amigos, es el reporte que tenemos. Buenas tardes. Hasta luego. Vamos ahora sí a intentar establecer el enlace con...